Victoria, punto importante por cómo se dio el partido, ¿no? Sí, la verdad que contento, contento porque sacamos adelante un partido durísimo en una cancha muy dura ante un rival que hizo un muy buen primer tiempo, nosotros no pudimos encontrar la pelota en el primer tiempo y bueno, nos vinimos con un 2-0 abajo, somos un equipo que ante la adversidad salimos rápido adelante y bueno, hoy lo demostramos otra vez, terminamos haciendo un muy buen fútbol y eso es lo que nos desconforta también Un partido con aquí abajo, Juan Manuel, cerraron un primer tiempo bastante interesante, el segundo les costó un poco tardaron casi 20 minutos de poder tener la primera situación en el arco Sí, 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 si bien hicimos un muy mal primer tiempo, hicimos un primer tiempo parejo, ellos hicieron un buen primer tiempo tuvieron dos chances, le hicieron a los dos, nosotros les creamos, también nos pudimos terminarla bien y bueno, después nos fuimos como un 2-1 abajo y con la ilusión, con la imagen del primer tiempo de que podíamos dar la vuelta y bueno, así fue Había que hacer un esfuerzo en defensa, Juan, porque terminaste jugando casi doble 5, ¿no? Sí, 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 es un partido que, bueno, que los quería empatar, porque íbamos 2-0 abajo, lo empatamos y bueno, era una pena que sea lo último, nos hacían un gol y no íbamos sin nada entonces, nos concientizamos todos los jugadores, bueno, hicimos un gran esfuerzo pero más allá de eso, terminamos haciendo un muy buen fútbol que yo creo que se vio lo último Juan, ¿está la idea de sumar de fuera de casa? Sí, la idea nuestra es sumar de local y fuera de casa hay momentos que hay rivales muy difíciles, canchas difíciles, como esta Sí, Juan Manuel Arostín y sabíamos que iba a ser un partido duro y bueno, vinimos a llevarnos los 3 puntos como se vio el partido después, se hizo cada vez más difícil y bueno, yo creo que hoy nos vamos con un punto y nos va a merecer En lo personal, los 2 goles, bueno, es satisfacción propia, ¿no? Sí, sí, porque uno siempre trabaja para esto pero siempre lo dije, yo trabajo para mi equipo si mi equipo gana, yo estoy contento La última, se vienen 3 presentaciones continuas en casa eso es importante para el esportivo, para pensar y sumar mucho más, ¿no? Sí, sí, seguro, tenemos que aprovechar estos 3 partidos para sacar la mayor cantidad de puntos posibles porque bueno, después las próximas ruedas las vamos a tener de visitantes entonces tenemos que aprovechar